Tu debes de comprender que en esta vida se acaba Pues tu tendrás que gozarla antes de que tu te mueras Si te vas pa'l otro mundo y te encuentras con el diablo Tu gritarás ¡Fuego! ¡Fuego! No llegarán los bomberos y eso para que te juegues Tibiri Tabara, yo sigo con mi Tibiri Tabara Por eso vivo la vida, Tibiri Tabara que ando Esta vida hay que gozarla antes de que me lleve el diablo Tibiri Tabara, yo sigo con mi Tibiri Tabara Agúzate y come berro y no te metas a bobo Que el día en que tu te mueras, derechito va pa'l otro Tibiri Tabara, yo sigo con mi Tibiri Tabara Tibiri Tabara, yo sigo con mi Tibiri Tabara Tibiri Tabara, te ando Tibiri Tabara, yo sigo con la vida vacilando Tibiri Tabara, contigo mula te estoy gozando Tibiri, mira negra ven y bailes mambo Tibiri Tabara, yo sigo con la vida vacilando Tibiri Tabara, te ando Tibiri Tabara, 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 Tabara Con mi ritmo yo sigo cantando Tibiri Tabiri Tabara, te ando Yo sigo con la vida vacilando Tibiri, contigo mula te estoy gozando Tabara, 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 Tabara Tibiri Tabara, te ando Tibiri Tabara, te ando Tibiri Tabara, te ando Tibiri Tabara, te ando Yo sigo con la vida vacilando Tabara, contigo mula te estoy gozando Tibiri, mira negra ven y baila el mambo Tabara, Tibiri Tabara, Tabara, Tabara Tibiri, yo sigo con la vida vacilando Con mi ritmo yo sigo cantando Con el tibiribiri tabarabara Mira negra ven y baile el mambo Con el tibiribiri tabarateando Yo sigo la vida vacilando Contigo mula te estoy gozando Con el tibiribiri tabarateando No ve mi compadre